Hola y bienvenido a Just Cosplay Night. Hoy vamos a estar haciendo paletas para lijar el foam. Primero vamos a proteger el área de trabajo. Cogemos los palitos que vamos a utilizar y con un pegamento en spray vamos a darle una capita. Y lo mismo hacemos con la lija. En esta ocasión vamos a utilizar el 80. Tiramos un poco de pega y luego pasamos a pegar ambas partes juntas. Y luego es tan simple como pegar ambas partes juntas. Voy a utilizar la orilla para poder pegarlo parejito. Y ahí pegó. Al echarle pega a ambos lados funciona como una pega de contacto. Como contact cement o algo así. De no tener pega de spray puede utilizar contact cement. Luego lo que hacemos es con una navaja cortamos pegadito al palo. Y ahí tiene su palito de lija. Y pasamos a la próxima. Si por ejemplo quisieran unos más pequeños pueden utilizar estos otros palitos de Kraft que son como supresores de lengua. Y es el mismo procedimiento. A ambos a ambos le echamos el pegamento. Esperamos que se seque un poco y procedemos a pegarlo. Y aquí tenemos nuestros palitos de lija. Algo que a mí me gusta hacer es marcar por marcador qué tipo de lija es. Esto es 80. Y en caso de que están pensando de que esto parece ser bien familiar. Sí. También pueden utilizar limas para uñas que vienen en sí números de gruesos y también de tamaño. Cualquier herramienta que usted puede utilizar para lijar el foam que le funcione a usted es el que debe utilizar. Así que pueden hacer un sinnúmero de paletas de lijas de diferentes números para que así puedan comenzar desde el más grueso hasta el más fino para lijar su foam. Y así van transicionando desde el más grueso hasta el más fino para que el trabajo del foam quede mejor terminado. Y si les gustó este video los invito a que se suscriban para que así no se pierdan ni uno de estos tutoriales y así podamos seguir aprendiendo más en cuanto al arte del cosplay. Y recuerda que puede conseguirme a través de las redes sociales tanto en Instagram como en Facebook bajo JASP Cosplay & Art es JASP J-A-S-P Cosplay & Art Hasta la próxima. Y si les gustó este video los invito a que se suscriban para que así no se pierdan ni un tutorial tutorial tito, 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 tito